Hola Spiders fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos en el torneo de mitología. Ese torneo es el que imaginamos que pasaría si enfrentas en diversos personajes mitológicos de diversas creencias. Por un lado tenemos en este combate a primera ronda al Yeti, o el hombre de las nieves, este personaje mitológico que mucha gente afirma haberlo visto, pero que no hay pruebas reales de que exista. Por otro lado tenemos a Seth, el dios egipcio del caos. ¿Qué pasaría si enfrentas el uno contra el otro? Hombre, Seth es un gran luchador, yo creo que se enfrentaría cuerpo a cuerpo al Yeti, y a lo mejor se habría sorprendido por la fuerza del Yeti, y el salvaje puede llegar a ser este. Es un personaje muy fuerte, es como un hombre muy muy grande, pero no creo que el Yeti pudiese llegar a vencerlo en combate. Pese a todo, Seth disfrutaría del caos, se convertiría en una serpiente gigante, es una cosa que es capaz de hacer, y apresaría al Yeti quebrándole los huesos y destrozándolo. Y es que la diferencia de nivel es muy grande de poder también, así que yo creo que Seth vence en este combate, con lo cual también le tocará en la segunda ronda contra otro dios egipcio, ya lo veréis. Creo que va a ser muy divertido este campeonato, y vamos a aprender un poco. Todo esto viene, como ya dije, de la idea de los vídeos de Estripa Nueva Historia. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, proponedme otros vídeos que queréis que haga, decidme qué os parece todo esto, y hasta la próxima chicos, saludos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!